Música Para hacer el Titanic de plastilina necesitamos plastilina blanca, roja y negra Música No necesariamente tiene que ser de esta marca, puedes usar otra que sea de tu preferencia Música También utilizaremos estas plastilinas que son de tiritas de diferentes colores Música 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 Comenzaremos moldeando la plastilina Música 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora es el turno de los saludos. Saludos para Rubén López y para Benón Fernández. Gracias por ver el video.